Laboratorio de Diseño Industrial. Después del tono, diga a dónde quiere ir. Dos estudiantes pertenecientes a la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Industrial de Santander son los creadores de Wismaps, una aplicación que facilita la localización del usuario al interior del campus principal de la institución y su desplazamiento por este. Wismaps es un sistema de información geográfico móvil para ayudar a mejorar la experiencia de las personas que visitan el campus universitario de la Universidad Industrial de Santander, ya que no es solo pensado para las personas que llegan por primera vez, sino para la comunidad en general. Te permite, te ayuda a encontrar oficinas, laboratorios, talleres. Se pensó para ayudar a las personas que recién llegan al campus universitario, ya que muchos llegan y no saben cómo llegar el edificio al que quieren ir. Y en vista de que la universidad tiene herramientas, tiene un mapa, pero esas herramientas se quedaban cortas, la verdad, nosotros pensamos. Y en vista de esas nuevas tecnologías que están surgiendo, dijimos, toca aprovechar y hacer algo con esto. Este proyecto de software convierte a la UIS en la primera universidad a nivel regional en tener un tipo de sistema de información geográfica móvil a disposición de toda su comunidad universitaria. Nosotros sabíamos que como ingenieros podríamos aportar algo más a esa aplicación, entonces la aplicación tomó un alcance un poco mayor. Decidimos entonces implementar una interfaz que serviera para las personas que sufren de alguna discapacidad visual. Con eso queríamos aportar también a la sociedad, algo que pudiera ayudar a las personas al mejoramiento de la calidad de vida cuando están aquí visitantes dentro del campus universitario. La aplicación cuenta con 48 edificios, dentro de los cuales se distribuyen muchos talleres, laboratorios, oficinas, grupos de danzas, etc. Y pues todo eso se puede encontrar dentro de la aplicación. Las personas pueden buscar cualquier dependencia a la que quieran ir y la aplicación los dirige al edificio que quieran. A pesar que la aplicación se encuentra en evaluación, ya se puede descargar como www.wismats.com. Ahí van a encontrar toda la información y la guía de instalación.